de la noche que va del 30 a 31 de agosto. Este es un evento astronómico que genera fascinación y expectativa entre los amantes de los astros debido a que es realmente poco frecuente. Por un lado, nuestro satélite natural no solo se vio más grande y brillante que lo habitual, sino que también fue lo que se llama luna azul, algo que ocurre aproximadamente cada dos años y medio o tres.